Es un complot, Carlos. A su provecho, doctor. Café Santo Domingo. Aquí estamos. Cuéntame, ¿cómo está el Cursa? ¿Cómo están funcionando las cosas allí? Decir, Toni, que el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Santiago, viejo Cursa, se decidió cambiarle esos nombres en siglas, Toni. Sí. Porque como hay 19 estructuras de la Universidad de Parramada en el territorio, ya había una confusión hasta adentro. Cursa, Curnes. Curno, Cura. Curno, San, el de San Pedro, Cursa, San, el de San Pedro. Había confusión entonces. Lo que se habla ahora es de Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto de Santiago, Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto de San Francisco. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mau, Higüey, Barahona, Nagua, etc. Hay localidades que no llegan a recintos. ¿Cuál es la categoría? Sí. Lo que no, solamente hay dos recintos universitarios, Santiago y San Francisco de Macorís. Muy bien. Eso está determinado por el nivel de desarrollo que han adquirido. Entonces, la nueva estructura de la Universidad es sede principal, el recinto de Santiago, recinto de San Francisco de Macorís. Entonces, luego son centros. Centro universitario de Mau, La Vega, etc. Y luego tenemos subcentro, que es el caso de Mau, que tiene un subcentro en Santiago Rodríguez. San Francisco tiene un subcentro en Cotuí. Y Nagua, que tiene un subcentro en Samaná. Esa sería la categoría. Ok. Pero nosotros somos Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto de Santiago, para evitar esa confusión de todas esas siglas, que ya la gente ni la entendía adentro, ni yo la entendía. Pero el recinto de Santiago, Toni, está de aniversario. Habrá visto en los medios de comunicación que, efectivamente, el 7 de diciembre, de la segunda etapa nuestra, nosotros estamos cumpliendo, el 7 de agosto, perdón, nosotros estamos cumpliendo 30 años de presencia continua en Santiago. 30 años. 30 años, Toni, que es un tiempo suficiente para uno hacer un alto en el camino, hacer una retrospectiva y mirar hacia adelante. Hay que reconocer a mucha gente ahí que hizo el esfuerzo, el trabajo, de lograr que a Santiago se le diera la oportunidad de tener una sede de la UAS. Pienso que sí, que hay deudas infinitas. Tú sabes, Toni, que cuando se iniciaron los centros, las extensiones universitarias, que era como se llamaban entonces, se llamaban extensiones. Esas extensiones surgieron articuladas a un proyecto de cambio y transformación en la sociedad dominicana, y por eso su esfuerzo, su énfasis inicial, que era en educación. Por eso uno va a ver que en los orígenes de estas extensiones universitarias, que hoy son recintos y centros, estuvieron connotados revolucionarios dominicanos. Se articulaba un proyecto político de la posguerra del 65, que eran los ánimos muy levantados, muy politizada la ciudad, muy izquierdizada, y se montan en base a eso. Por eso uno va a encontrar connotados revolucionarios idos y algunos que están vivos todavía. Pero eso se desarrolló ahí. Entonces, a partir de educación, nos fuimos estableciendo, desaparece ese momento tormentoso de la vida política nacional, donde la universidad tuvo que jugar un rol de confrontación directa, casi de convertirse en una universidad-estado, para poderle contestar a un estado que había conculcado las libertades fundamentales, que ponía en juego la vida de la persona y que tenía el país en el exterior con exiliados, con muchos exiliados. Entonces, cuando se produce este cambio, la universidad ha tenido que readecuarse. Entonces, ya a partir de ahí, la sede central, los recintos, las extensiones y los subcentros universitarios empiezan a tener nuevos roles y nueva oferta curricular. Precisamente por eso, Toni, cuando uno hace una retrospectiva, mira hacia atrás, miramos dónde estamos y miramos hacia adelante, tenemos que decir que nosotros, en los 30 años de presencia continua, se ha avanzado. Hemos avanzado de manera significativa. Primeros logros. Nosotros hemos permitido el acceso a la educación superior a unos 15 mil jóvenes de la ciudad de Santiago y de la provincia cercana de la región. Que eso tiene mucho valor. Por ejemplo, tuvimos que ser pioneros en algunas carreras. Por ejemplo, las artes gráficas. Nuestros egresados de artes gráficas son excelentes y fue un gran aporte porque llega un momento en que en Santiago como que tiene un boom la empresa publicitaria y eso como que dio un empujón apreciado y significativo. Además de decir que la escuela de artes gráficas y de arte en sentido general, más importante que tiene la República es la de la Universidad Autónoma. En todos los concursos que se hacen, si ellos participan, siempre ganan y van a ganar. Por demás está decir que tienen muchas experiencias. En el caso nuestro, además de arte publicitario y diseño gráfico, nosotros fuimos los pioneros en agrimensura. El corazón demandaba de manera casi infinita un paquete de recursos humanos en esa área y el subsistema de educación superior privado local en ese momento no podía ofrecerlo o no le era rentable desde el punto de vista de verdad financiero y nosotros lo hicimos. Nosotros hicimos y nuestros egresados de agrimensura son las personas que nos dan los servicios de manera mayoritaria. Luego se han ido estableciendo otras universidades que ofertan la carrera de agrimensura. La misma comunicación social, Tony, en comunicación social, nosotros hemos hecho importantes aportes en el desarrollo de la comunicación social en la ciudad de Santiago. Nuestros egresados de derechos son inmensamente competitivos, muchos de ellos en el ejercicio, trillándola toda, como decimos los profesionales del área, y otros o sirviendo como ayudantes del Ministerio Público en la Defensoría Pública o como jueces en los distintos tribunales. Tenemos que hacer mención también, Tony, que en el área de educación, en aquel momento de sequía total de la educación, aquella década de los 80, en que se nos perdieron tantas cosas. Cuando nosotros nos iniciamos en el 86, nosotros importantizamos la educación en el momento en que hubo que cerrar las carreras de comunicación en la mayoría de las universidades. En ese momento, nosotros nos constituimos en un baluarte en el país y en la ciudad para permanecer con la carrera de ciencias de la educación abierta ofertando. La UAS quiere ahora un presupuesto de 10.700 millones de pesos. ¿Para qué quiere todo ese dinero la UAS? El doctor Genaro Rodríguez nos contesta luego de la pausa. El recinto Santiago de la UAS le hizo este fin de semana. el viernes, un homenaje al doctor Cantizano, un merecido homenaje. Un merecidísimo homenaje, Tony. ¿En qué consistió? Mira, Tony, como una iniciativa del recinto de Santiago, en la línea porque no es una actividad fortuita, en el orden de uno tener arraigo en la ciudad, que de hecho cada vez más lo tenemos, pero para que la universidad deje de visualizarse como una universidad de Santo Domingo, nosotros hemos diseñado el plan D a egresados distinguidos de nuestra universidad, nosotros reconocerles. Y Santiago es una meca donde se concentra una gran cantidad de profesionales de las distintas áreas distinguidísimos. Nosotros empezamos inicialmente y lo logramos con que, como iniciativa del consejo directivo nuestro, el consejo universitario de la universidad, del cual nosotros formamos parte. Le diera el título de profesor honorario de la Facultad de Ciencias de la Salud, en términos específicos en la carrera de Medicina, al doctor Rafael Cantizano Arias, por ser un ciudadano distinguido en varios planos. Fue de los pioneros en lo que la atención primaria de salud, hizo trabajo de antropología, fue de lo más importante profesionales de la medicina que desarrolló el asociativismo a nivel de los profesionales de la medicina. Es de los más connotados historiadores de la universidad, historiadores de la historia de la medicina en la República Dominicana. Tras la muerte de Trujillo, inmediatamente después del golpe, le correspondió desde Santiago, desde Santiago, rearticular y organizar conjuntamente con otros connotados colegas de él la Asociación Médica Dominicana o el Colegio Médico, y fue su presidente en 1964. Estamos diciendo que es un profesional que se arriesga y en 1963 da un golpe de estado, pero en el 64 ya él es presidente de la MD. Fue una persona que mantuvo un compromiso permanente con la democracia y con las mejores causas de la República Dominicana, que tuvo una gran vida como catedrático universitario y es un formador de contingentes de profesionales de la medicina que se formaron en Santiago, haciendo docencia desde la Universidad Católica Madre y Maestra. Nosotros entendemos que con eso nosotros aportamos a Santiago y Santiago nos aporta. Pero lo más importante de ese acto, que ahí aparece la esposa del doctor Cantizano junto al doctor Nicolás Cantizano, hijo, donde esa señora no pudo aguantar, caminando ya un poco lejos y con un bastón, pidió que la dejaran hablar, ahí habla y dice tantas cosas hermosas, y termina declamando un motividades a esa edad, son muy fuertes. Entonces imagínese ese ritual de declarar un profesor honorario para nuestra universidad, en el marco de esos rituales que son casi, son dominicos, datan de 1538, y esa música tan solemne como que lo traslada a una época pasada, bellísima, y fue uno de los más emotivos actos que nosotros hemos realizado. Decimos que en las áreas de ingeniería de derechos, nosotros también vamos a ir reconociendo a los distinguidos profesionales nuestros, Tony. Pero decirle, decirle, que ese mismo día, y estamos hablando de viernes, nosotros debilizamos un busto a la insigne educadora Ercilia Pepín, quien era una alumna del Instituto Profesional de Santiago de los Caballeros, fundado en el 1914 en Santiago, que es y se quiere la prehistoria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Durante los gobiernos, entiendo que de Horacio Vásquez, que se importantizó la educación, se planteó destacar la universidad, se justifica esa propuesta, no solamente que la justifico y la favorezco, que planteo Tony. Y lo que decía, fuera de cámara, que hagamos un programa especial para que discutamos los mitos y las verdades que a nivel de educación se manejan con relación a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros aumentamos en una población de 20.000 estudiantes, nada más de cara a este semestre. Nosotros tenemos 190.000 estudiantes. Y si usted hace una división, la cantidad de estudiantes que tiene un año, la cantidad de gente que tiene la Universidad de Buenos Aires, y ellos incluyen estudiantes del bachillerato, usted divide el presupuesto que ellos manejan por la cantidad de estudiantes y le va a dar un número. Porque a veces yo no me explico cómo a nivel de medios de comunicación no se puede hacer un ejercicio de ese tipo. ¿Qué es la Universidad Autónoma? Víctima de una mala opinión, que al tiempo que nosotros realizamos lo que yo le estoy diciendo y al tiempo que nosotros le entregamos ya 207 mil estudiantes a la ciudad de Santiago con vocación de servicio y de entrega, un paro, una goma que se incendie, nos hace más daño. Es cierto. Pero ¿por qué no? Que es vibrante, de más actividad. Estudiantes, me llama la atención el dato. Es la verdad, bastante numérica la participación. Hay que analizar costo, calidad, para ver el resultado que está a todas las personas.